Esto se llama salvación. Es decir, que pase lo que pase, para siempre esto es nuestro. San Pedro, que no tenía muchas luces sobre estas formas, que las de inspiración, decía que esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. No esperamos el agujero final, el vacío final, no. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Tiene mucha importancia. Porque además, yo no sé a qué suena esto, a mí me suena tan maravillosamente, pero la palabra nuevo, nueva, es típicamente cristiana. Cristo vino para ser hombre nuevo, nuevo. Ya respondo demasiado. Entonces, ¿esta conservación qué es? Pues una conservación de una conservatal, un enlatamiento tal, que no solamente nos conservamos aquí enlatados, sino que lo que está enlatado, esta conservación, nos renueva interminablemente. Esto se llama la salvación. Hombre nuevo. Nunca habrás sido tan nuevo ni cuando naciste, lo decía Cristo, hay que nacer dos veces. Nunca has sido tan nuevo como cuando estés en el número tres. Ahí serás nuevo definitivamente. Cuando hayan pasado cuarenta mil billones de años del número tres, seguirás siendo nueve. Eso se llama salvación. Juicio final, ¿verdad? Justo. Justo un juicio final. Y digo que las relaciones o las religiones de salvación están ahí todas, las que son de salvación, que son las religiones de la tierra. Todo lo que sucede en la creación, todo lo que sucede ahora en la conservación, camina a un fin que no tiene fin, salvación. Así que salvarse no es coger al hombre, así con la grúa de San Pedro, y meterlo en el cielo, que es lo que entienden muchos. También es verdad esto. Si el cielo es aquel lugar sin tiempo ni espacio, donde la felicidad es total y renovada constantemente, sí, sí, eso es así. Pero hay que entenderlo así. Esa es la salvación. Aquello que yo soy de verdad, esto no tiene fin. No solamente esto no tiene fin, sino que se renueva constantemente. San Pedro dice, esperamos un cielo nuevo, no viejo. No es que llegara un día dentro de mil millones de años que esta tierra, ya viejecita como una abuelita, se concentrará como una pequeña pasa y Dios la salvará. Una pasita, salvada. No. Esta tierra nueva. Más nueva que el primer día de la creación. Esa es la salvación. Llegará un momento en que esta tierra, que desde que fue creada envejece, entrará en una situación donde no envejece nunca. Eso está mal dicho. Porque no envejecer nunca es quedarse como un bloque de mármol. No. Donde continuamente sacará novedades. Será nueva cada día, cada momento. Y mi cuerpo y mi alma, mi ser, igual que la tierra. Esperamos una tierra nueva. Y un cielo nuevo. Esto es importante. San Pedro se atrevía. O sea que, Juan Pablo II es un aficionado. San Pedro mandaba en el cielo. Esperamos un cielo nuevo. Como era papa, decía, pues, y lo haré. Un cielo nuevo. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues, el cielo, que es el lugar de la salvación. El cielo es un lugar donde todas las cosas se acaban de estrenar en cada instante. Fíjate, fíjate, el amor se estrena en el cielo en cada instante, con la sorpresa del primer día. La amistad, la alegría, la paz, la fiesta. Esto es la eternidad. Pero una eternidad sin fin, en cada instante, que no tiene instantes la eternidad, pero hay que hablar de alguna forma, en cada instante esto estalla como nuevo. Es decir, que la salvación es todo el milagro de la creación. Fíjense, lo nuevo de la creación. ¿Se acuerdan lo que dice Hawking en la historia del tiempo? Dice él, en la creación, el tiempo y el espacio, es una cosa tan nueva, que si un observador como nosotros hubiese podido estar antes del Big Bang, antes del estallido de la creación, el segundo antes, si yo hubiese estado allí, antes de la creación, un segundo antes, jamás podía sospechar ni imaginar lo que estaba a punto de suceder. Es tan maravillosa la creación, claro, es que, como vivimos en ella, no nos damos cuenta. Es tan impensable la creación, que el mejor observador puesto delante de ella, un segundo antes de lo que iba a suceder, jamás se podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Esto es la creación. Bueno, pues esta creación se nuclea toda aquí, es decir, que en la eternidad estaremos todos en aquel segundo antes, desde el cual nunca podremos adivinar lo que está a punto de suceder. Fíjate qué cantidad de sorpresas nos van a envolver constantemente en la eternidad. Y esta es la salvación, es decir, esta es la explicación de lo que está sucediendo ahora, y lo que está sucediendo ahora es la demostración, es el pino, del piñón de la creación. Todo se creó, por tanto, para conservarse a través del tiempo, y una vez que atraviesa el túnel con sus problemas del tiempo, llegará una situación que es mucho más nueva y sorprendente que la primera. Puesto que el tres, el pino entero, es mucho más grande que el piñón, y tiene más maravilla, más sorpresa, más pájaros y más nidos que el piñón, que no tenía ninguno. Bueno, un nido tenía el piñón, y el pino tendrá cuatrocientos. Bien, esto es un punto que espero que quede claro, y que lo volveremos a recoger también otro día en los cursos siguientes. De todo lo que he dicho, hay que retener lo que está pintado. No corten nunca estas flechas, pongan estas de inducción, la creación es inducida hacia la conservación, y la conservación es inducida. Es decir, que si el tres no existiera, no habría existido jamás el dos ni el uno. Si Dios no hubiese tenido, querido, salvar la creación, no habría creado nada. Ya lo dije una vez, y en el cristianismo lo veremos como fundamental, para aquellos que no lo retuvieran la primera vez, que lo retengan ahora. No es que Dios crea, número uno, y crea para tener creado. Porque resulta que una vez creado el hombre, le sale respondón, el pecado de Adán, nuestro primer padre, le rompe los planes, y Dios dice, hombre, ahora como ya me han roto, me han quemado la imagen, me la han roto, ahora qué voy a hacer, pues voy a ver si pego los pedazos. Y vino la conservación, que es la redención de Cristo y todo esto, ¿no? Cristo para qué vino, pues para desfacer el entuerto, ¿verdad que sí? No, esto es herético, eso no es verdad. Y además, la revelación habla en contra, San Pablo y San Juan, dos además. Dios creó todas las cosas en él, por él y para él. Él es un hombre, que es Cristo, y Dios, que está aquí. Dios creó todo para el número dos. De forma que sin él, no se hizo nada, ¿de cuánto se hizo, San Juan? De manera que si el hombre no hubiese tenido que venir a la vida, Dios no habría empezado a crear. ¿Vale? No es que Dios creó y dijo, ala, ahí se queda. Claro, como el niño salió travieso, Dios dijo, ¿y a qué ha pasado por allá abajo? Vamos a ver si lo arreglamos y manda al Redentor. El Redentor venía igual, como modelo del hombre que somos, que hemos de explicar, a eso vamos, para el curso que viene. El Redentor viene no para pegar los pedazos, el Redentor venía desde el primer día de la creación. Dios lo creó todo para él. Por tanto, no hay que decir nunca que la encarnación de Cristo es para la redención. Esto está muy mal. No es encarnación para redención, es creación para encarnación. Dios lo crea todo para que Dios se encarne. Y encarnarse significa hacerse hombre. Es decir, que Dios lo creó todo para tener el gusto y la alegría de ser un hombre como nosotros. Ya está bien, ¿eh? Es ponerse coloritos en la cara. Es verdad. Fíjate. Dios lo creó todo para poder encarnarse, encarné humana. Encarnarse. Y vino un día en que Dios se hizo hombre. Y aquel día en que Dios se hizo hombre, la Navidad de este año la hemos celebrado, toda la creación se puso de pie y aplaudió, porque toda ella se hizo para este momento, en que Dios se hace hombre. Lo mejor que le puede pasar a Dios es hacerse hombre. ¡Hala! Sí, lo dijo San Agustín, pero después ahí, coma, no punto. Lo mejor que le pudo pasar a Dios es hacerse hombre. Fíjate si es grande el número dos, que Dios viene, Dios que creó, viene al número dos. La conservación es providencia, es decir, tienes presencia de Dios en el hombre. Dios, que es el tres, ya está aquí presente, en Cristo. Dice San Agustín, lo mejor que le pudo pasar a Dios es hacerse hombre, coma, porque lo mejor que le puede pasar al hombre es llegar a Dios, que es el tres. Es como todo un movimiento, si paras, no, si paras no funciona. O sea que Dios, que es que era medio tonto y hasta que no fue hombre, no. Lo mejor que le pudo pasar a Dios es hacerse hombre, pero por una razón muy sencilla. No porque Dios, esto no lo sabemos, sino porque metido en el hombre, o sea, el creador metido en el dos, ahora con una fuerza infinita empuja al hombre hacia el número tres, que es infinito, esto es la salvación, es la dimensión de Dios. Pero como el hombre y las cosas de aquí en sí no tienen fuerza para entrar en esta dimensión, Dios se mete, esto se llama la conservación, Dios se mete en esta situación y empuja de forma que desde dentro ya se logra el número tres. Por eso he dicho al principio, digo mal cuando digo que, porque el tres está en el dos. Lo que hace que el dos pueda llegar al tres es el tres metido en el dos, ya está. Lo que pasa es que luego hay que arreglarlo y viene el dos. Pero no estaba previsto el dos. Es una barbaridad, entonces. Entonces estamos en una situación imprevista. Fíjate, fíjate, fíjate en qué precaria estamos ahora. Ya que estamos en un dos, llevamos dos millones de años, los humanos, la creación, muchos más. Quince mil millones de años, es una situación precaria. ¿No damos cuenta lo que esto significa? Es decir, hace los humanos dos millones de años que estamos aquí por un error. Dijo, pues las esperanzas son muy pocas. No, no, esto fue querido desde el primer día. Todo se creó para que sucediera lo que está sucediendo. Fíjate, fíjate qué maravilla. Y lo que está sucediendo es que el tres cada vez más se mete dentro del dos. Es decir, que las cosas van siendo salvadas cada vez más. Por esto digo, si se corta, no se tiene sentido. Como cuando se corta aquí, que es lo que sucede hoy. Y te dicen, esto, verás, los que lleguéis a verlo, el año 2000 o 2006, bueno, sobre el 2020 vendrán unas pastillas verdes que serán la alimentación de los humanos, una horrible alimentación. Luego al final se degrada todo y termina todo en nada, una catástrofe mundial. Esto es una deflagración del mundo, la bola se pone a arder, los hombres se achacharran todos en el fuego, gritan y se mueren. Y nadie escucha, porque los orbes, los ámbitos del mundo están vacíos. Bueno, pues, esto es el final. Y la gente no va a escuchar. Y se salvarán 144.000, de los cuales uno soy yo, que predico, y los demás, ya veréis, ya veréis. No, es que es soberanamente ridículo lo que está sucediendo. Ya he dicho otras veces que cuando escriban de nosotros dentro de 100 años no tardarán mucho. Cuando escriban de nosotros dirán cosas muy grandes, pero también eran cuatro o cinco muy vergonzosas, muy vergonzosas. Sí, es muy triste. Hay cosas que no se explican. Ha pasado siempre, ha pasado siempre, pero no, por lo menos no debería pasar ahora. Cosas que no se explican de ninguna manera. Por ejemplo, el terror al futuro. El futuro es todo nuestro. Desde que vino Cristo, es más seguro el futuro que el pasado. Mucho más. El pasado es titubeante. El futuro es seguro. Y ese futuro es la salvación. Es decir, lo que es seguro es que todo lo que amamos, hacemos, tememos y logramos, todo esto se junta en un himno universal que no termina nunca. Se llama la salvación. Esto es lo futuro. No hay fin del mundo. No, no, hay una tierra nueva. Si la quiere llamar fin, llámala. Pero tierra nueva, no estallidos de tierra. Y una situación de los humanos donde todos se encuentran en la felicidad total. Este es el final que esperamos. Bien, ya hemos hecho el sermón. Es que había que hacerlo, porque hay mucha gente que sufre tontamente. Cuando uno sufre, como toca, el sufrimiento es fecundo. Engendra siempre. Pero cuando uno sufre, como no toca, engendra ranas. Y no hay para qué. No hay para qué. Y estamos engendrando ranas, sí, que croan en la charca. Y en vez de oír pajarillos, oímos ranas. No, el sufrimiento, cuando es inútil, cuando es tonto, es estéril. ¿A qué viene? Preocuparnos. Cuando el Salvador, el que nos ha de salvar, aquel que puede hacer el cielo nuevo, la tierra nueva y el hombre nuevo, ha estado aquí con nosotros, metido en nuestra carne desde dentro, renovándola ya. Y cuando todos sentimos que por dentro, por las venas o por toda la sangre, los caminos de la vida, nos va creciendo la enredadera que esperamos de la eternidad, la sentimos crecer y nos ponemos a escuchar profetas que dicen son seis años más y los elegidos son 140.000 y el Armagedón dura 40 días. U otros muy católicos que dicen, no, no, esto termina porque hemos abandonado los puntos claves del cristianismo. Ahora hablaré de esto. Hay que volver a ellos, es decir, una salida hacia atrás. El que hará la tierra, lo que ha de hacer es volver los caballos para atrás. Dice Jesucristo, ¿sí? El que hará y mira para atrás no es apto para el reino de Dios. Esto es de Cristo. Esto es de Cristo. Cualquier llamada hacia atrás es idolatría. Y con esto termino, idolatría.